Son cuentas del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación, son estas dos cuentas, estas tienen dos mil seiscientos millones de pesos en depósitos, y estas cuentas tienen salidas a cuatro personas en concreto. Son estas tres personas, personas físicas, y es una persona moral, es una inmobiliaria. Aquí se ven los depósitos que decía el señor procurador, que tienen que ver con presiones de aeronáutica, con avión, tablos de pilotos, todas estas cuestiones. De este lado, lo que nosotros tenemos son los depósitos a las cuentas de tiendas departamentales, y lo que tenemos para cirugías estéticas y hospitales y demás que también se está haciendo en manejo. Ustedes pueden observar, esta es una red de vínculos, que en este caso, esta persona hace este tipo de depósitos y estos del otro lado. Pero también el segundo objetivo, esta persona que también ya se va a detenir el día de hoy, esta persona tiene depósitos para seis personas en común, que están aquí, seis personas, uno de ellos también identificado como prestanombres, y estas personas realizan también otra serie de depósitos y disposiciones en efectivo a favor de, en este caso, la persona que ha sido detenida. El vínculo que existe entre estas dos personas, y se observa aquí, es que él también hace transferencias a lo que viene siendo el avión o la aerolínea. Esto es, existe un vínculo entre ellos dos, que son trabajadores del center, para poder llevar los depósitos aquí al aeropuerto, a los aviones, perdón. Y de este lado, ambos coinciden en un depósito, en este caso, sobre esta persona física, que sería un prestanombres. Esta persona, esta persona también tiene los depósitos que decía el señor procurador, que nosotros lo manejamos aquí, y se alcanza a ver que los dos van a la misma tarjeta de crédito, y que son los depósitos por tres millones de pesos. En el caso de esta persona, hizo dólares. Sí, de dólares. Hizo veintidós transferencias bancarias, veintidós transferencias bancarias. De estas, son dos millones cien mil dólares, a través de estas dos tarjetas, esta a nombre del Estel Gordillo, y por el otro lado, hay un depósito directo a la tienda departamental. Y por el lado de esta persona, tiene un depósito por los novecientos mil dólares. Ahora, ¿cuál es el vínculo de esta persona con esta segunda cuenta? Esto, lo que les estoy explicando es sobre la primera cuenta. En esta segunda cuenta, si le pueden subir el danito, por favor. En esta segunda cuenta, él tiene depósitos, pero también tiene depósitos para esta primera persona. Esto es otro que los une. Tienen depósitos para ellos dos. Y con esta persona, son socios de una persona moral, que es esta tercera, que adicionalmente recibe también recursos de manera directa de una de estas dos cuentas. El sindicato tiene ochenta y un cuentas. Las cuentas analizadas por la unidad de inteligencia financiera son dos principalmente, que representan el 76% del total. De estas dos cuentas, que suman dos mil seiscientos millones de pesos, hay salidas, hay salidas por mil novecientos setenta y ocho millones de pesos, casi dos mil millones de pesos. Esto significa que el dinero no permanecía mucho tiempo en las cuentas, sino que casi de manera inmediata tenía salida. Ellos, y me detengo en estos porque son los dispersores, son las personas que dispersan por los intermediarios, por los tenciarios, para que los recursos lleguen a otros sujetos. Si pueden subir aquí también la, la, la dame un poco, un poquito más. Aquí, esta persona moral tiene todos estos flujos, que todos estos son bancos extranjeros. Lo que decía ahorita el señor Porcuán, tenemos uno que va a Suiza, y después a Richessen, en otro país, y de aquí sale directamente un millón de dólares a esta persona moral. Esta persona moral, que es una cuenta radicada en Suiza, el noventa y nueve punto nueve por ciento de las acciones era de la mamá de la señora Esther Godillo. Y de esta persona moral se compra este inmueble que está en San Diego. Pero también, aquí tenemos otra persona moral, en donde es socio, también esta tercera persona, que hace una transferencia de un millón de dólares. Esto es, de estos dos millones de dólares de esta persona moral, un millón de dólares fue para la propiedad de San Diego, y otros seiscientos cincuenta mil dólares van para galerías de arte. Del dinero que se utilizó, de pesos, se va a casas, en este caso, de la mamá de la señora Elvestre, se va a lujo, se va a clínicas de belleza o de cirugía estética. El 60 y el 40 por ciento son estos dos sujetos. Estos dos sujetos son socios e inicia operaciones en el 2009 y se declara en suspensión de operaciones en el 2012. Esta dispersión de recursos a todos estos bancos, a las galerías de arte, a la casa, a los temas de Estados Unidos y a las seis personas que tenemos aquí, todas son cuentas del extranjero. Esto es, falta por hacer el análisis de muchos de los recursos que puedan estar en bancos mexicanos y que también se los pueda proveer de la información. En este caso, toda esta información, toda esta triangulación, tiene que ver con cuentas en el extranjero. Y para poder adquirir, por decir, esta propiedad, se tuvo que utilizar una triangulación de cuenta que fue a Ventura de Suiza, que se fue posteriormente a otro país y que luego llegó a esta persona moral, persona moral, en donde ya dijimos, es familiar de la presidenta del sindicato. En síntesis, podríamos decir que esto es solo una ramificación o una parte del total de los recursos que han venido debiándose y que tendremos que analizar las otras cuentas bancarias del sindicato y ver también todo lo que tiene que ver con los recursos finales. Está totalmente acreditado que estas tres personas, ya sean como personas físicas o constitutivas de una persona moral, han hecho toda la triangulación de recursos, independientemente de analizar todos estos recursos que han recibido terceras personas y que también tienen que ser investigados.